Hola amigos de YNewsTV, que placer estar con ustedes otra vez. Estoy con Miguel Sanz, presidente de la denominación de origen Rivera del Duero. Esto es un episodio presidencial. Estoy en el condado Vanderbilt. Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado. Vamos a hablar de la gran querendona del público, del pueblo, del consumidor puertorriqueño, la Rivera del Duero. Esa región re-conocida, hiper-conocida aquí en Puerto Rico. Sé que están como parte de un viaje de explorar mercados y abrir puertas, conocer clientes aquí en Puerto Rico, donde tienen tantos y tantos fanáticos. Es como que vengan los Rolling Stones. La Rivera del Duero en el mundo del vino es como decir, bueno, los Beatles, ¿no? Es tal vez junto a Napa Valley, de lo más que se consume en Puerto Rico. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntame un poquito para alguien que tal vez está aprendiendo ahora del tema del vino, Bueno, de la Rivera del Duero, de la DO, su historia, cuántas bodegas hay allí y un poco cuál es el perfil de los vinos que allí se producen. Pues bueno, es mucha cosa que le pides para pedir. Bueno, Rivera del Duero realmente como denominación nace hace 40 años. De hecho, este año cumplimos 40 años. Somos una denominación muy joven, porque si nos comparan con otras denominaciones famosas como Borgoña o Burdeos, estamos hablando casi 150 años que tiene. Con lo cual, somos muy jóvenes y hemos llegado muy lejos. Caracterizada, pues estamos a hora y media de Madrid, realmente al norte. Ocupa cuatro provincias, principalmente Burgos y luego le siguen Valladolid, Segovia y Soria. Caracterizada, la variedad de uva, la tempranillo, pero que nosotros la llamamos tinta fina o tinta del país, porque es como se comporta de una forma totalmente diferente en Rivera del Duero. Estamos hablando de una zona muy alta. Somos la región vitivinícola más alta de Europa. Nuestros viñedos están entre 750 metros y 1.100 metros de altitud. Recordemos que a partir de 1.000 metros de altitud, la viña tiene problemas para crecer y desarrollarse. Y luego es una zona preciosa, es una zona llena de castillos, de conventos, de monasterios. Y es una zona de altitud, es decir, tenemos montañas, tenemos bosques, tenemos diferentes altitudes, diferentes orientaciones. Y todo eso sumado a una gran variedad de suelos aporta complejidad. Complejidad en los vinos. Y eso hace que dos vinos de Rivera del Duero nunca sean iguales. Y la altura le imparte frescura a pesar de la potencia. Efectivamente, frescura y esa acidez que hacen que se consigue un equilibrio en el vino y que incluso un vino que veas con 15 grados, que podía ser pesado, la acidez te limpia y te refresca. Y hace que sea un vino que una copa pide otra, y pide otra, y pide otra. Eso es lo bueno de un vino. ¿Cuántas bodegas hay en la Rivera del Duero? En este momento 307. 307. Y hay tres proyectos que este año se van a incorporar. ¿Y hace cuánto estás ocupando tu cargo? Ocho años. Cuéntame un poco del mercado de Puerto Rico, porque yo empecé siempre con mi estilo, de hablar siempre con la verdad, pero con mucha rimbombancia tal vez. Rivera del Duero, Puerto Rico. ¿Ustedes deciden venir aquí? ¿Por qué? Si aquí son súper famosos. Lo cuento. Para nosotros Puerto Rico es un mercado especial. Es un mercado por dos características principales. Porque fueron los primeros vinos que empezaron a exportarse, llegaron a Puerto Rico. ¿Fuera de España? Fuera de España. ¿Llegaron a Puerto Rico? Fueron los primeros. ¿Antes que a otro país? Antes que a otros países. Por tanto, aquí ya llegamos hace más de 30 años. Vega Sicilia o Pesquera fueron de las primeras bodegas que empezaron a mandar sus vinos aquí. Luego hemos venido creciendo. ¿Tú me quieres decir, discúlpame, señor presidente, Pesquera, Vega Sicilia, que has traído los nombres tú, antes de, por ejemplo, venderlos a Francia, venderlos a Italia, los vecinos, los vendió a Puerto Rico? Sí, porque Puerto Rico los pedía. Qué bien, que esta isla tan pequeña, tan única. Efectivamente. Pero luego nos encontramos con un consumidor con un paladar muy fino. Es decir, nosotros digamos que Rivera sabemos que son vinos de alta calidad, que es de prestigio, pero hay tres mercados en el mundo internacionales que piden los mejores vinos, los top. El primero es Suiza, el segundo Estados Unidos y el tercero Puerto Rico. Entonces aquí se mandan los mejores vinos de Rivera del Duero. Es curioso, con lo cual... Llegan grandes cosas. Porque el consumidor lo pide. Entonces, claro, llevamos nosotros más de 30 años, exportamos y ya nos vamos a la parte fea de los números. El año pasado exportamos 430.000 botellas de Rivera del Duero aquí. Pero... 430.000 a Puerto Rico. Pero solo están presentes 61 bodegas. De las 300 y pico, o sea que hay espacio para crecer. Para más, vinos diferentes. Cuente con mi plataforma para eso, señor presidente. Perfecto. Pues aquí estamos. Entonces, lo que queremos con esta campaña aquí es dar a conocer Rivera, porque Rivera es muy heterogénea. Dos vinos, ya he dicho, no saben igual, son diferentes. Y siempre tienes un Rivera del Duero para cada momento. Y poco a poco irán llegando y ayudaremos a llegar a nuevas bodegas, sobre todo para que tengan más opciones. Es decir, llegarán los vinos jóvenes con mucha fruta y una oacidez fáciles de beber. Vendrán los vinos más complejos con esas maderas que añaden estructura o esos vinos más clásicos, pero que tienen una capacidad de envejecimiento impresionante. Sí, sí, sí. Viendo alguien que solo toma Malbec, Cabernet Sauvignon, y dice, bueno, ¿por qué voy a tomar Rivera del Duero? ¿Por qué voy a tomar Tinto Fino? ¿Cómo explicarías este vino que tenemos aquí en nariz? ¿Qué tú percibes aquí? Lo primero que vamos a ver es fruta, mucha fruta. Oye, esa fruta. Fruta negra. Fruta negra. Fruta negra. Fruta negra, estamos viendo en este caso... Un balsámico. Un balsámico, especias, un poco de pimienta negra del fondo. Un poco de tabaco, de pipa, interesante. Sí, efectivamente. Unos cueros. Y es un vino que a medida que estamos hablando y a medida que vamos moviendo el vino, empiezas a descubrir cosas nuevas. Es decir, es un vino que evoluciona muy complejo. Regaliz. Regaliz. Pero también aparte de estar esa fruta, y no quiero hablar de otras regiones del mundo donde tal vez el ataque es frutal o amaderado. Sí, sí. Y no hay la mineralidad, la complejidad. Aquí hay también unos mentoles, hay una tierra, hay algo como de carnes secas. O sea, hay algo que está pasando que no es solo fruta o roble. Sí. Hay algo mineral, hay algo como de una nota de suelo. Muy interesante. Me gusta ese toque ahí como animal. Sí. Me estamos hablando de un vino, en este caso, de 2015. Un vino que tiene siete años, pero que todavía se puede considerar joven. Se nota esa madera, esos aromas que aporta. Esa vainilla. Esa vainilla. Vamos a verlo en boca. Que sea, Dios mío. Qué manera de acariciar toda la boca y a pesar de su estructura, de su carga frutal, tiene una frescura, una seda. Y esa acidez que hace que sea un vino ligero, que sea un vino que probablemente se tenga a 15 grados, pero que en boca no lo notas. Es un vino muy fresco. Y esa es la característica principal de Rivera del Duero. Y sale levemente salino, aunque no hay proximidad de mar, la acidez le imparte esa sensación fresca. Está ahí. Como de piedra. Sí. Maravilloso este vino, maravilloso este vino. He quedado muy impresionado. Miguel, te quiero agradecer. Ya veo cuál es el reto y cuál es la asignación, la tarea, como le decimos aquí. Me dices que de las 300 y pico hay solo 70. 61. 61. O sea que hay todavía espacio, y aquí mi matemática no es la mejor, como de 230, 240 bodegas por llegar. Efectivamente. En Rivera del Duero también hacen vinos blancos, de gran calidad. Sí. Porque quiero un poco cerrar con eso, porque la gente dice, bueno, tinto fino, vino tinto, pero el albillo y albillo mayor es una maravilla. Variedad. Es algo nuevo que ha llegado. Es curioso porque es la variedad que ha caracterizado junto a la Tempranillo, a Rivera del Duero. Es más antigua que la Tempranillo. Es decir, hay textos de la Edad Media que ya hablan del albillo mayor, como una forma. Entonces, en Rivera del Duero siempre se plantó junto a la Tempranillo. Aproximadamente en una parcela un 5 o 10% era albillo y el resto era Tempranillo. Y cuando se vendimeaba, se vendimeaba todo junto. ¿Por qué? Porque ese albillo lo que aporta al vino tinto es fija el color. El carácter glicérico le da más cuerpo y fija el color. Vemos un vino más brillante. Y de hecho, muchos de los vinos de Rivera del Duero que están aquí tienen ese porcentaje de albillo mayor. Pero nosotros quisimos ir más allá. Y es verdad que el albillo mayor en Rivera también se utiliza para elaborar los rosados, los claretes. Sí, los claretes maravillosos. Te voy a confesar algo. Me encantan los vinos de Rivera. Llevo muchos años en esto. Pero ahora mi paladar ha ido evolucionando y busco vinos con más frescura, más acidez. Yo era de tintos y sigo siendo de tintos. Pero cada vez ese porcentaje, que tal vez antes era 80 tintos, 20 blancos, el blanco me va ganando y el rosado me va ganando. Y los vinos, ahora estoy viendo vinos de la Rivera que están saliendo frescos, con alcoholes más moderados, con unas expresiones etéreas. No quiero decir femeninas, porque tal vez eso no es políticamente correcto, pero más delicados, tal vez es la palabra. Y cuando la Rivera del Duero le pone el freno al acelerador de la madera o de recoger tarde, que esa uva puede... Hace unos vinos espectaculares. Totalmente de acuerdo. Espectaculares que pueden parecer vinos de la Borgoña. De lo espectaculares que son. Cuando yo veo un Rivera del Duero y veo en la contraetiqueta 14 alcoholes. Hay algunos que sabes que se suben, 15, que están muy grandotes. Ya yo le huyo a eso un poco, pero me gustan de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando recibir un palo es bueno. Pero veo un Rivera de 14, lo compro. El otro día probé un Rivera que creo que era 13.5, 14, y era un vino tan y tan equilibrado, tan potencia, poder, frescura y cambio, evolución en copa. Una maravilla. La Rivera del Duero puede hacer tantas cosas. Lo último, para ir cerrando. Si alguien nos está viendo y dice, bueno, me voy a comprar unos Rivera, me convencieron en esa entrevista, maridaje. ¿Con qué lo acompañas? Lo puedes maridar con lo que quieras. Lo que tienes que elegir es qué Rivera del Duero quieres. Habitualmente cuando se habla de Rivera del Duero se habla siempre de las carnes frías, de los asados. Pero también yo desafío a que si alguien tiene una tarta de chocolate, lo tome con un gran reserva. Con un gran reserva. Con un gran reserva. Y ese juego del chocolate amargo con esos cueros, esas maderas que tiene el gran reserva sería espectacular. Que quieres únicamente tomar unos platillos, te tomas un vino joven que no tenga madera. Si quieres ya una comida un poco más especiada, más compleja, te vas a un crianza que tiene el balance entre la fruta, la madera, la acidez y es perfecta. Y si tienes una reunión de amigos y no quieres disfrutar de una buena conversación, un reserva. Así mismo es. Te agradezco, querido Miguel, qué linda charla. Me ha encantado este vino. Espero y confío que pronto nos podamos volver a ver. Sea allá, sea aquí. Sabes que tienes un amigo y que en Puerto Rico tienes cientos de miles de seguidores. Así que un poco, como te dije, Rivera del Duero, para el consumidor del vino, en Puerto Rico, es Los Beatles. Salud, señor presidente. Salud. Gracias por su sintonía. Gracias al condado Vanderbilt y a todo el equipo que ha hecho esta entrevista posible. Que viva la Rivera del Duero por muchos años más. Muy bien. Gracias.